Es la hora de conversar, la hora de hablar de arte y de música, un encuentro con la cultura, encuentros en la radio, hoy con Celeste Acosta Román. ¡Qué increíble! Ya estamos a agosto. Ayer fue el primero de agosto y se me pasó, voy a dar las disculpas del caso. Como el día de ayer, con diferentes años, dentro de lo que conocemos como música costeña, tenemos dos efemerides que no hemos podido dejar pasar sin comentarlo, como el cumpleaños, el nacimiento de la maestra Serafina Quinteras, quien trabajara en esta casa como libretista. Su mamá trabajó en esta casa también y su hija Blanca Varela, poeta nacional, también. Su hijo Raúl Varela también fue locutor en esta casa, así que bueno, pues hemos estado siempre rodeados aquí de buenos artistas. Y también cumpleaños de Pedro Espinel, reconocido como el rey de las polcas, compadre de Felipe Pinglo Alba, además de ser el primer presidente del Centro Social Musical Felipe Pinglo Alba, que fue creado a cuatro días del fallecimiento de Pinglo, en el año 1936. Muy bien, hoy día es 2 de agosto, se celebra en todo el Perú el Día del Cajón Peruano, entonces yo estaba preguntándole a Silvia, yo estaba preguntándole a Silvia por qué era el 2, porque por algún motivo, alguien ha tenido que nacer, alguien ha tenido que fallecer, por qué motivo es el 2, por qué no es el 6, por qué no es el 28, por qué es el 2, porque el 2 de agosto, el 2 de agosto de 1901, el ministerio, no sé si sería el ministerio o sería el NC, dieron como fecha, como día central del Cajón, dieron una declaratoria, ¿no?, como Patrimonio Cultural de la Nación. Es por eso que desde el Congreso se toma esa fecha del 2 de agosto para celebrar al Día del Cajón. Hay que recordar también que el 1 de noviembre del 2014, la OEA declara al Cajón Peruano como instrumento del Perú para América, por el aporte a la música peruana y al acervo cultural de las Américas. Ahora, hay forma de percusión en todas partes. El ser humano de por sí tiene percusión, es percutivo, ¿no?, con las palmas, con las manos, en el cuerpo y también, cómo no, con los pies, ¿no?, en toda cultura. Siempre hay este tipo de universalidad, podría decir, del ritmo en todo caso. ¿Qué les parece, entonces?, si... ¡Ay!, los invito, los invito a entrar a la página del Facebook de Radio Nacional. Allí han hecho un reel, un reel justamente evocando a personajes muy importantes, como es el caso de Arguedones, creo que está, creo que está Chocolate también, Cayetro Soto, pero no hay que olvidarnos de Eusebio Pititi, ¿no?, por ejemplo, un señor de señores, el niño Rigueiro, que se afincó en Piura y luego vino a Lima, acá ya en el barrio de Monserrate, uff, muchísimos percusionistas, no sé, se me ocurre por decir alguno, ¿no?, yo me acuerdo las chapas, más que los nombres, así que vamos a dar las gracias a todos en realidad. ¡Listo! Bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que aquí en la cabina tenemos a un compañero que ha sido responsable de muchos de los jingles de Radio Nacional y que nosotros nos hemos encontrado por ahí a través de las nubes en la época de pandemia, ¿no?, pero ya era momento de conocernos en persona, ayer era momento que viniera así con su, falta su zorro nomás, falta, ah, no, él es un arriero, él es un arriero, ¿por qué?, porque, bueno, es que nadie, para nadie es secreto que la tunantada está pasando hace ya unos buenos años por un muy buen tiempo. La mayoría de los artistas siempre tienen dentro de su repertorio a la tunantada y es que también son formas que tenemos nosotros de decir y de hablar. Hoy está con nosotros Gustavo Rato, señor, ¿cómo está? Bienvenido. Celeste, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, gracias por, a través de tu programa, llegar a todo ese público lindo, maravilloso que te escucha. ¿De qué parte de Huánuco eres, Gustavo? Del mismo Huánuco, Huánuco a una cuadra de la Plaza de Armas. La última vez que estuvimos en el enlace estaba justo en Huánuco y da la casualidad también que ahora estamos viajando mucho para allá, para hacer presentaciones, sobre todo con la tunantada, con música que hemos creado con mucho amor durante el tiempo de pandemia y que se refleja ahora ya entrando con la normalidad que hace tiempo ya se da. ¿Pero tú empiezas como cantautor? Sí, siempre, siempre sí fui cantautor, pero sobre todo fui desarrollando esa, lo que comentabas, ¿no? Ese ímpetu de querer hacer jingles comerciales por mi carrera, ¿no? Yo soy comunicador de profesión, también soy egresado y licenciado de la Universidad de Emilio Balizán de Huánuco. Tuve el honor también de hacer el himno a mi universidad. ¡Mira, caramba! Entonces me destaqué en cierto modo de, no solamente en las canciones populares, sino también en canciones de corte comercial, de corte solemne, como es hacer un himno también. Entonces... No es lo mismo. Es muy distinto. Claro. Es un público diferente y sobre todo lo otro es ya un tema personal que nace ya con profundidad para diversificar, diría yo, ¿no? Tenemos la parte popular que llega al sentimiento, a la razón y tenemos la parte solemne que es un himno, algo que identifica a un pueblo, un lugar. Y cuando Gustavo Rato estaba en el colegio, ¿de qué colegio eres? Yo estudié en varios colegios. Me permití poder viajar, pero fue gracias a mis padres, ¿no? Mis papás viajaban mucho y es así que estudié... Ah, ¿no era porque te expulsabas del colegio por mal comportamiento? No, tenía buen comportamiento. Ah, ya. Brigadier General. ¡Oh, mira! ¿En serio? ¡Qué bueno! Me encargaban. Sí, era un poco movido, por así decirlo también. ¿Pero quién no, no? Claro. Pero me daban esa responsabilidad, pues, ¿no? Creo que darte la responsabilidad de ese Brigadier General ya es como... Era como para amarrarte, para que no te portaras mal. Entonces se dio la oportunidad de estar en Huánuco, en el colegio San Luis Gonzaga, un colegio emblemático allá, muy bonito. Aparte de Eliocio Prado también, Eliocio Prado es un colegio emblemático en Huánuco. Pero me fui también a Pucallpa. Estudié en la selva, estudié en el colegio Comercio, en el colegio Bautista. ¿Y qué música escuchaba Gustavo Rato cuando era muchacho? De todo, de todo. Escuchaba en la casa, mis tíos eran... Ellos también son cantautores, pero de manera empírica, ¿no? Ellos no se dedicaron de lleno a la música. Luego sí han tenido un proceso bonito de composición. Y yo también interpretaba sus canciones. Había canciones que estaban dedicadas a la Virgen, que era María Causa de Nuestra Alegría, que era parte del colegio San Luis Gonzaga. Se hizo ese evento y gané el concurso con la composición de mi tío, de mi tío Alfredo. Y puede ser que por ahí haya nacido esa vena también de componer, ¿no? De tener historias que contar. Y me gustó mucho esa parte. De repente ha sido un escape también al colegio y el hecho de escribir. Escribía de todo, ¿no? Cosas muy, muy románticas, muy al amor. Como lo que es ahora la tunantada. Oye, pero es que de veras que la tunantada está pasando por un momento muy, muy grato. Especial, ¿no? Creo que se ha convertido en un momento... Creo que es como lo que pasó con la música ayacuchana. Creo que todo tiene un tiempo. Un ciclo. Y también el hecho de incluir instrumentación, creo que actual, ha permitido también que la tunantada se vuelva más internacional, ¿no? Yo creo que yo le sumaría a lo que tú estás diciendo el trabajo audiovisual. Sí, sí. Por los pasos, por los trajes que ustedes visten. Quieren ver, ¿no? Claro. Es que es una expresión en todo sentido, ¿no? La tunantada es... Tenemos la parte musical, la parte de las letras en cuanto a... Que también somos un guayno más elegante, ¿no? Se puede interpretar como... Que en cierto modo tú puedes llevar un personaje con el cual tú te identificas. Yo me identifico con el arriero, por ejemplo. Puedes escoger... Es como si tú escogieras un personaje y este personaje te cae a pelo. Pero muchos eligen a ser un chuto, ser una jaujina, ser hasta un jamille, ¿no? Y es por eso que en Bolivia... María Pichana, ¿no? Una María Pichana. Siempre traviesa. Se ha identificado con un aukish, ¿no? Claro, también. Por ejemplo, a mi hijita le gustaba mucho interpretar al aukish. Le gusta ver en los personajes. Cada uno interpreta el personaje que desea. Y puedes intercalar. El príncipe, un chapetón también. No, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ya no vamos a entrar a detalles, ¿no? Pero qué similar y a la vez también qué enfrentados están los que se encargan de hacer la chunguinada o chunguinada, dependiendo si estás en Cerro o estás en Huancayo, y la tunantada, ¿no? Tanto por personajes, tanto por vestimenta, por melodías. Exacto. En fin, esas son cosas del orinoco que no nos vamos a meter ahora. Pero yo quiero aquí mostrar el trabajo de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a poner un pedacito porque lo que quiero aquí es conversar con él. Se llama Mis Heridas. Es una tunantada que le pertenece a Hugo Ariza. Y Gustavo Arrato. Y Gustavo Arrato. Ah, sí, en cuotoría. Todo. Ahora te cuento la historia. Todo el disco de Tunantada, de Gustavo Arrato, tiene la cuotoría de Hugo Ariza. Oh, bueno. Son todas las canciones. Listo, vamos a escuchar entonces. Y nuevamente, soy Gustavo Arrato. Con todo el corazón. Ay, ay, ay. Es mal, es mal, es mal, echa paso, echa paso. Por más que pase el tiempo, no puedo olvidarte. Te pienso en cada instante y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele. Te pienso en cada instante y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele. Porque esta herida me sigue sangrando por el dolor que causó tu partida. Seguir así, te juro, no podría, sigues viviendo dentro de mi alma. Porque esta herida me sigue sangrando por el dolor que causó tu partida. Seguir así, te juro, no podría, sigues viviendo dentro de mi alma. Ahora paso, ahora paso, ahora paso, cuidado con el cerebro. La tunantada. Y los arrieros, bueno, pues eran los que venían desde la Argentina con mula hasta Cerro de Pasco. Hasta Cerro de Pasco, ahí había que ser bien, había que, no sé, saber cantar. Dicen por ahí las crónicas que tenían que saber cantar y tocar guitarra porque el viaje era larguísimo. Viajaban y llevaban una vida a la vez una chiquita para poder hacer historias. Y a ellos también se les atribuye las mulizas. Las mulizas, claro. Entonces eso le permitió también crear historias, crear canciones, como nosotros. Nosotros nos convertimos en Guerrero, la vida misma, ¿no? Y, este, pero sí era un comerciante, ¿no? Un comerciante que llegaba a la fiesta del 20 de enero y vendía, pues, productos del agro y se unía. Por eso digo que la tunantada puede tener cierta pegada ahora también porque es integracional. Integra no solamente a los personajes, sino historias, integra nacionalidades, porque también tenemos un Jamilie. Claro. Hay un boliviano. Un boliviano, ¿no? Claro. Que es el que vendía los productos herbolarios, ¿no? Para, bueno, para muchas cosas, para santificar, tanto para... Yo me imagino ya los arrieros, ¿no? Los arrieros tendrían un amor en cada parada también, ¿no? Claro. Por eso es que acá Rafa quiere ser arriero, sí. Pensándolo. Hoy día nosotros aquí con Gustavo Rato y hace un rato estaba escuchándolo, señor, se va de viaje. Nos vamos de viaje. El próximo año comenzamos la gira, vamos a estar en Europa, vamos a estar en Madrid, Italia. Comenzamos allí, luego retornamos para la fiesta el 20 de enero a Jauja. A Jaujos. Y viajamos luego a Bolivia. El 27 tenemos que estar allá en Potosí, Bolivia. ¿Y qué tal te tratan fuera del país? Muy bien. Hay una recepción increíble. Hoy conversé con una agrupación que se llama Vientos Andinos de Sucre. Ellos son de Sucre y muy ligado a Potosí, donde vamos a estar el 27. Y quieren grabar la canción Sigue Siendo Tú, que es la canción que ya tiene ya 10 millones en el TikTok. Va a cumplir ya un millón en YouTube, ¿no? Que es una canción joven. O sea, el proceso de una canción es largo. O sea, no es de corto alcance en el momento. Este, pero se ha desarrollado muy bien. Ha llegado casi cerca al millón. Tiene 953 mil, algo así. Coramba. Sí, a mí me sale a cada rato en TikTok, por ejemplo. Y en TikTok ya sobrepasamos los 14 millones. Bueno, 14 millones de 30 segundos que plasmamos, ¿no? Pero es muy fuerte. Es muy increíble esa recepción. Y la gran parte de estas personas que visualizan los videos son de Bolivia. Son de La Paz. Hacen las serenatas tunanteras también. Como lo hacen en Jaoja, como lo hacen acá en Lima. Bueno, es que realmente para la música no hay fronteras, ¿no? Son asperezas que tenemos que ir limando poco a poco. Y qué casualidad, ¿no? Nosotros también muchos nos hemos ligado a canciones de corte boliviano. Pero si la salla está prácticamente en todo el Perú, ¿no? Y ellos ahora están adoptando a la tunantada. Qué bueno. Parte de su cultura y que les guste, ¿no? Es muy importante. Qué bonito. Qué bonito que nos integremos así. Bueno, entonces, señor, vamos a ver si usted usa el autotune o así es un... Ah, ya, claro. Acá todos tienen que pasar este... Mándeme la canción, por favor. ¿Qué tema? Vamos a escuchar, supongo yo, que este es el que está rompiendo en redes, ¿no? Sigue siendo tú, sí, sí. ¿Letra y música? Letra y música, autoría de Hugo Ariza Trujillo, Gustavo Borrato. Y para cantarles, a ver, me voy a poner el audífono primordial. Les cuento que yo hago mi TikTok en las noches, porque tenemos un evento el día 20 y hacemos la invitación para todas las personas. Se conectan muchísimo y tengo que cantarles. Les canto, la pasamos muy bonito, así que pueden visitar. ¿A dónde es el 20? ¿El 20 de agosto? El 20 de agosto estamos en el Centro de Convenciones Bolívar, Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre. El Centro de Convenciones es muy bonito, muy céntrico, muy cerca. La verdad que las entradas están a la venta en Teletique de Bon y Metro. ¿El lugar es grandecito? Es grande, para 500 personas. ¡Caramba! ¿Y es con mesa o es...? Es con mesa, sí. Con mesa. Va a ser almuerzo show porque es el domingo, domingo 20. El primer evento que hicimos lo hicimos en el Centro de Convenciones Bianca. Caramba, más grande todavía. Y lo llenamos también. Así que esperemos llenar este evento del 20 de agosto. ¿Dónde está exactamente? Eso está en Pueblo Libre, en la misma plaza de Pueblo Libre. Ya. Por donde está todo el bolivariano, por donde está el... La iglesia. El queirolo, la iglesia. Está ahí mismo, ahí mismo, en la misma plaza. Mira, tú, bueno, yo sí muy poco conozco Pueblo Libre, pero será motivo, señora. Invitada, invitada celeste. Domingo 20, entonces. Domingo 20, estamos desde la 1 de la tarde. Como diría el Pollo Díaz, ¡este domingo, 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 domingo! Vamos a cantarle. Muy bien, cuando tú quieras. Con mucho gusto. His, has, his, hos, has. Echa paso, tuna entero. Con todo el cariño, para encuentros en la radio. Ya estoy aquí, para cantarles. Soy Gustavo Rato, del Perú. Tú eres y serás, mi único y eterno amor. Déjame volar contigo, mi amor, hasta el cielo. Quiero agradecer este milagro de tenerte. Déjame volar contigo, mi amor, hasta el cielo. Y entre tus brazos sentir tu calor, vida mía. Sigue siendo tú, el amor que yo más quiero. Sigue siendo tú, el deseo de tenerte. Sigue siendo tú, mi más hermoso desvelo. Sigue siendo tú, mi primer pensamiento. Sigue siendo tú, el amor que yo más quiero. Sigue siendo tú, el deseo de tenerte. Sigue siendo tú, mi más hermoso desvelo. Sigue siendo tú, mi primer pensamiento. Echa paso, tuna entero. His, has, his, hos, has. Y la voz en vivo, ¿ah? ¡Horre, horre, horre! Sigue siendo tú, mi amor, hasta el cielo. Déjame volar contigo, mi amor, hasta el cielo. Quiero agradecer este milagro de tenerte. Déjame volar contigo, mi amor, hasta el cielo. Y entre tus brazos sentir tu calor, vida mía. Sigue siendo tú, el amor que yo más quiero. Sigue siendo tú, el deseo de tenerte. Sigue siendo tú, mi más hermoso desvelo. Sigue siendo tú, mi primer pensamiento. Sigue siendo tú, el amor que yo más quiero. Sigue siendo tú, el deseo de tenerte. Sigue siendo tú, mi más hermoso desvelo. Sigue siendo tú, mi primer pensamiento. Es, hos, 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 hos. Sigue siendo tú, tu nantada. Que hoy nos trae para nosotros Gustavo Rato. Hace rato que este muchacho está rompiéndole en redes. Si no, porque esté aquí, porque usted muy bien puede entrar rapidito al YouTube, al TikTok, a todas las plataformas. Y verdaderamente que la aceptación del público es para felicitarte. Muchas gracias. Al público no se le puede engañar. No se le puede engañar. Y eso es muy, muy consciente de que de hace mucho tiempo vengo trabajando por la música. De que hace tiempo también estamos en contacto con ese público lindo que ahora sí, ya me pueden tener. En algún momento era un poco difícil viajar. Pero ahora estamos viajando, semanalmente estamos dos, tres veces viajando por todo el Perú. Se da la oportunidad ahora de que podamos estar en Europa, de que podamos estar en Bolivia. De repente salen otros lugares más. Quisiera estar en Estados Unidos, espero que ya me salga la visa este año. Porque he perdido contratos para irme por la visa. Pero es un tema también coyuntural, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero ahora esperemos ya poder traspasar fronteras, llevándote una entrada, siguiendo este hermoso camino. ¿Cómo no? Pero hasta que te vayas todavía hay un tiempito para que estés por aquí, por estos lares. Así es. Y nos vemos el 20. El 20, 20 de agosto. Apunten bien, 20 de agosto la vamos a pasar increíble. Como te digo, invitada Celeste. Gracias. Primera fila para que estés conmigo, para poder cantarte todas las canciones. Canciones de este disco, que tienen 7 canciones. Y dos temas nuevos que acabamos de lanzar también así en redes sociales a través del TikTok. Porque en las plataformas ya la vamos a tener con videoclip. Todas las canciones de esta producción, Tunantadas de Amor, se hicieron en primer lugar con Amor. Un abrazo grande también para Hugo Ariza, un gran compositor que en la noche juntamos cabezas para hacer más canciones, que siga la Tunantada. Y también para nuestro productor José Mesa, el gran José Mesa, que produjo todas estas canciones bellas y hermosas. Así que invitados todos este 20 de agosto, Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre. Y complaceremos con la mejor Tunantada. José Mesa siempre tiene una visión. Él sabe, él sabe lo que va a pegar, lo que no. Ahí sí, bueno, para eso son artistas, pues ellos tienen más allá, ven más allá de lo evidente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Celeste, gracias. Ay, yo tengo que volver a Juanu Colindo de Cali de Canción. Invitada, ¿eh? Para comer los ricos prestiños. Oh, por favor, no sigas. Como en la Pachamanca. Un locro de gallina. Un locro de gallina. Llegando nomás tiene que ser. Tu picante cuy también. También, todo lo que venga. Bienvenido. Un chactita, ¿no? Y la chacta. ¿Cómo no? Vamos a una pausa. Muchas gracias. Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. 8 y 27 de la noche, 8 y 27. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, confirmó que el Acuerdo Nacional tendrá una sesión a fines de agosto, a la que serán convocadas las fuerzas vivas del país. Bien, en estos momentos tenemos el contacto con nuestra reportera, Lisette Ramos, desde un punto de la capital. Adelante, Lisette. Radio Nacional, en la noticia nos encontramos en el Girón Cajamarca, en la cuadra 1 del Girón Cajamarca, en el RIMAC, porque se ha procedido con el desalojo de más de 20 familias que ocupaban el segundo nivel de una casona aquí en este distrito. Según lo que nos han indicado en este momento, hay más de 20 familias que se encuentran con sus pertenencias, con colchones, electrodomésticos, con una serie de objetos que tenían en las viviendas que alquilaban. Ahora se encuentran en la calle, junto con pequeños que están en la inversidad de la Interperie. Nos encontramos también en este momento con el encargado, el señor Jacinto Garibay Gamboa, quien nos indica que es la persona que recolectaba los 10 soles diarios a estas familias. Es decir, él es el arrendatario y él subalquilaba a estas familias. Vamos a comenzar con el bienvenido a Radio Nacional. Señor, ¿qué ha sucedido? ¿Les han comunicado de este desalojo? Buenas noches. En primer lugar, los dueños sí nos han comunicado, pero no nos han dicho para este mes para que nos saquen, sino que va a haber desalojo, pero no nos han asegurado para que nos voten de esta manera, porque han venido toditos, toda la policía, el fiscal, han venido y nos han sacado un día o otro. Pero sí, no sabemos nada, y nos van a sacar. Ustedes no han recibido ningún aviso, pero ahora, ¿a dónde van a ir estas familias que por lo que vemos están en la calle con los niños? Estamos viendo, no sé qué vamos a hacer, porque la verdad, esta familia no tienen, la mayoría no tienen casa. Y no sé qué hacer, la verdad, porque esta gente... ¿Tenían un contrato ustedes? Tengo yo contrato hasta el año pasado, yo tengo contrato todo, pero de acá a este año sí ya no nos han dado contrato tampoco ya. ¿Quién es la persona que los ha desalojado? El señor Gustavo Ramírez. ¿Él es el dueño de propietario? Él es su hijo de la dueña. ¿Del dueño? Sí. Y nosotros mensualmente pagábamos al señor Miguel Ramírez, que es hermano. ¿Ustedes pagaban... ¿Ustedes pagaban tres diarios por cuarto, por habitación a usted? ¿Usted juntaba el dinero y le hacía entrega al propietario, al hijo del propietario? Exacto, al hijo del dueño y nosotros le pagamos los mil doscientos, porque nos cobran los mil doscientos todos arriba, y con eso pagábamos nuestra mensualidad. Y la gente, lo demás, yo lo recolectaba a diez soles para poder pagar al dueño. Y eso es lo que... Bien, señor. Ahora, ¿ustedes han recibido alguna indicación, si va a venir alguna autoridad, si está presente, para poder darles la ayuda correspondiente? No, ahorita todavía no ha llegado nadie, porque adelante se ha venido el ministerio de la mujer, pero no nos han dicho nada si va a tener apoyo o nada. Bien, muchísimas gracias, señor, por la información. Esta es la situación aquí en el RIMAC, las familias permanecen en la calle con todas sus pertenencias, a la espera de que alguno se acercara al lugar y brindar la ayuda necesaria. Información para Radio Nacional. Gracias por la información, Lisset Ramos, desde el RIMAC, ocho y treinta y uno de la noche, continuamos en la programación de Radio Nacional. Entre Libros, te ayuda a descubrir tu próximo libro favorito. El actor Dussan Fung nos recomienda 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El género literario es el realismo mágico, de lo cotidiano te pueden llevar a un mundo totalmente mágico y lleno de curiosidades. La familia Buendía es de mis favoritas, así que si puedes leer Cinello de Soledad, este es el momento. Entre Libros, la aventura de explorar el mundo de las ideas. Sábados a las seis de la tarde, por Radio Nacional. Sonido Perú. Puno. La estudiantina pone la música. Los danzantes. La elegancia de sus pasos. Mantones de seda. Polleras de terciopelo y sombreros de paño. ¡Esa pandillita! La pandilla puneña. La pandilla puneña es Sonido Perú. Radio Nacional. Radio Nacional. 103.9 de la frecuencia modulada. En Lima. Aquí comienza unos segundos de Sumactaki. Lejecho es la gaviota que abunda en las orillas del lago Titicaca. Y a esta abecita le cantan, le tocan y le bailan nuestros hermanos de la comunidad de Yanjachi, en Acora, zona aimara del sur de Puno. Vamos a escuchar entonces esta chajallada lejecho para bailar. Continúa este viaje sonoro al corazón del Perú profundo con la guía de Leo Casas, en Sumactaki. Por Nacional. En Chincha, cuna de campeones y capital de la cordialidad. Escucha Nacional. 101.7 FM. Podríamos apostar que cuatro de cada cinco personas conocen esta chajallada, pero la buena música queda. Petrospectiva. Música de los setentas y ochentas. Una selección de esos grandes temas que no se olvidan. Petrospectiva. Sábados por la tarde, a las tres, por Radio Nacional. Sábados por la tarde. Música de los setentas y 하나�as. Música de los caos. Sábado por la tarde, a las tres, por Ángel. Usted se me firme con un nuevo culturado. Música de los atendimiento. Tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas, impriantes, caquita y quijada suena en gira Si tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas, impriantes, caquita y quijada suena en gira Venimos transmitiendo la herencia, de abuelos traídos del mar Y mi voz con la africana esencia, de tumba, maderas y bongos Si tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas, impriantes, caquita y quijada suena en gira Si tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas, impriantes, caquita y quijada suena en gira Tumba que tumba la tumba Bueno, hoy día es el día del cajón Ya hablamos de eso al inicio del programa Hay que recordar que este boom que se ha generado hace algunos años No ha sido siempre así, ¿no? El cajón estaba como que un poco relegado para solamente algunos temas Ya después poquito a poquito fue encontrando su camino Y ahora pues se ha formado, forma parte también de nuestro historial Y vemos como otros países también mueren cada vez que suena ¿Qué les cuento? Estoy muy orgullosa de nuestro siguiente invitado Yo sé que sabe que es un referente para todos nosotros Sé que nos toca dar las gracias y sé que nos toca escuchar lo que tienes por decir Hoy Roberto Arguedas está con nosotros, maestro, bienvenido Gracias, gracias por la invitación En esta nueva etapa de mi vida como músico Ya me contaste que los chicos fueron y te dijeron a trabajar de nuevo En la música Bueno, en verdad la música no es un trabajo Me parece que es un poco más que de eso, ¿no? Es que así debería ser el trabajo, pues, ¿no? El trabajo tienes que disfrutarlo, ¿no? Tiene que ser un placer Claro, claro Y en eso hemos estado toda la vida, ¿no? Desde mis tiempos de... No sé, yo... Ya tengo como 55 años haciendo música, ¿no? O sea, que imagínate Desde que era muy joven o estudiaba en... Hicimos un grupo que se llamaba El Sexto Poder con Félix Casabert Salíamos de la secundaria O sea, cuando tenía 18, vamos a ver, 17, 18 años Hasta ahora, después tuve con Susana Vaca un tiempo Y con Teatro Milenio también trabajé como 12 años Caramba Sí, yo era su presidente y director musical del teatro ¿Cuántos muchachos eran? ¿Cuántos chicos en el teatro? En el principio eran unos seis músicos y cuatro que bailaban y hacían el teatro, ¿no? Con mucho Sandoval, Oscar Villanera Qué buena generación, ¿no? Sí, bueno, fue lindo eso, ¿no? Jaime Ceballos, que es actor formado Charo Boyonechen en la voz, Peta y Cata, las hermanas Robles Fue lindo esa época, muy linda Tuve la oportunidad de estar con Cata pocos días antes de su partida Pero nada, nadie le quitaba la sonrisa, la picardía, esa injundia criolla que siempre tenía El maestro no ha venido solo el día de hoy Para los que se conectan recién con nosotros Está Roberto Arguedas, es investigador, compositor, guitarrista, director musical En fin, qué más le podemos decir, creador también del Teatro del Milenio, fundador Y ahora ha venido con dos jóvenes músicos también Alonso Ocampo, Rubén Alonso Ocampo Zavala ¿Cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? Bienvenido Y Adelaida Mañuico Sí, soy yo ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Muy bien, agradecidos de poder tener este momento para compartir del arte realmente Justamente un día tan importante como es el Día del Cajón Y felices justamente también de conocer al maestro Yo de hecho soy la última que he ingresado al grupo Y me siento muy agradecida por todo el aprendizaje en cada día de ensayo que tenemos Es un privilegio realmente compartir con el maestro Arguedas ¿Te corrigen? Claro, y aprendemos mutuamente Es eso, es un trabajo, es una experiencia mutua, ¿no? De dar, recibir, escuchar, es eso, compartir Eso, por eso yo empecé haciendo Hay que escuchar, hay que escuchar y hay que hacer caso, caballero Caballero Se pone nuevamente en escena lo que estábamos nosotros escuchando hace un instante ¿Rubén o Alonso? Rubén Alonso Rubén Alonso o Campos Zavala, cuéntame Bueno, sí, ya hace un tiempo que venimos trabajando esta propuesta de Roberto Arguedas y Calle Dura Básicamente somos un grupo, la mayoría jóvenes, que bueno, admiramos mucho la esencia, ¿no? Musical, pero también artística en general del maestro Más que nada por su musicalidad, la forma de composición que tiene él Que es muy específica y distinta a otras formas que actualmente convergen en la música afroperuana, ¿no? Ya que él viene también de la línea del teatro, por ejemplo Hay historias, hay otras temáticas que se cuentan que para mí son súper importantes, ¿no? Actualmente de poner sobre la mesa Y bueno, me parece que es un momento muy importante y fundamental en el que su mensaje está más vigente que nunca, ¿no? Sobre todo con el tema de cómo están las cosas socialmente, ¿no? La coyuntura específicamente Y sobre todo invitar mucho a la reflexión y el cuestionamiento, ¿no? De nosotros como individuos, como artistas, a cuál realmente es nuestro rol, ¿no? De realmente tocar a las personas, pero también buscar que se reflexione, ¿no? Sobre muchas cosas Pero es que ¿sabes qué, Rubén? Y también Adelaida Ellos han trabajado mucho sin redes sociales Sin redes sociales Porque pareciera que las redes sociales han alivianado mucho las cosas Entonces hay que estar atentos como ustedes a escuchar a lo que dice Roberto Pero también a ser agradecidos Claro, totalmente Y a su vez ellos también con la generación anterior Claro, yo me acuerdo de su padre, así que imagínate, ¿no? Yo nací en Miraflores, en Arica Yo también O sea, de Borgoño De Borgoño, claro Mi madre era amiga con la señora María María Luisa, claro ¿Cómo se llama esta? Esta es la religión O sea, tenían la legión de María, ¿cómo se llama? Ah, creo que sí Sí, sí, papá Era muy amiga con mi mamá Mira, a ver Y a tu padre le conocía, ¿no? Está con él Y conozco sus temas, sus canciones Y Jair Y Carlos Jair, también mi maestro Que estaba con él Hasta en la última época de su vida Con Jair Un revolucionario, ¿no? Ambos Uf, sí Ya no existen esos poetas ahora, ¿no? O sea, que estamos un poco Por eso es que siempre hay que tener un poco de cuidado con lo de la tradición, ¿no? Porque se habla sobre los tradicionalistas Y se habla de Pinglo, que fue un cambiante De lo que ya había Se habla de Avilés, que también vino a transformarse Se habla de Acosta, se habla de Jair Y ellos no fueron tradicionalistas para nada Más bien tuvieron en todo caso otras influencias para poder hacer lo que hicieron Es que yo, no se entiende bien cuando los tradicionalistas están estancados en una sola cuestión O sea, ¿cuánto tiempo dura ser tradicional? No es posible O sea, la cuestión es Ya yo tengo cuantos años metido en la música Seguramente mis canciones van a ser tradicionales cuando les toque ser O ya serán ahorita, pero Siempre ha sido así, ¿no? Y cada generación Tiene que proponer Tiene que proponer, claro Claro Pero hablamos también de la poesía en esa cuestión Si hablamos de César Vallejo Vamos a entender todo lo que es revolucionario Que es hasta ahora Porque sigue siendo vigente Y sigue siendo moderno Hay libros que dicen ¿Cómo entender a Vallejo? ¿Cómo entenderlo? Y cómo reentenderlo O sea, releerlo constantemente Es una pasión Y uno descubre cosas en esa poesía O Branca Varela, ¿no? La hija de Serafina También Pero ya que estamos con guitarra Estamos con violín Y estamos con cajón maestro Nos haremos algo Ok Ustedes dirán, muchachos Hoy día nosotros transmitiendo en vivo Y en directo a través de Radio Nacional De verdad que yo estoy muy contenta Gracias Muy contenta de verte, Roberto Muy contenta de tener aquí A los chicos que están haciendo Este enlace entre generaciones Que es vital Sin eso no hay nada Uf, el arte y la música Es tan especial Adelaio, tú Lo que pasa es que yo acabo de llegar de viaje Y estoy un poco Un poco que estoy perdido En el asunto De lo que cosa vamos a hacer He estado en Washington Haciendo una hora Sobre Nicoménez y Victoria Como enana He estado tres meses fuera del país Y es mi reencuentro con ellos Ahorita me acabo de encontrar Encuentros en la radio Ah, pero por eso se llama así el programa ¿Qué hacemos? Zapatitos tal vez Una opción corta De un pedazo Hay que hacer desde la mitad Desde el solo Hacia adelante Duérmete mi niña Duérmete mi amor Duérmete mi niña Duérmete mi amor Con un zapatito negro Zapato blanco muy bien O quiere usted uno rosa O quiere uno azul Con cualquier zapato niña Nos vamos a zapatear Con el negro Con el negro Con el blanco Con el rosa O el azul Pedacito de mi vida Pedacito de mi ser ¿Qué es lo que quiere mi niña? ¿Qué es lo que quiere usted ser? Duérmete mi niña Duérmete mi amor Duérmete mi niña Duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete mi niña Duérmete mi niña Duérmete mi niña ahora ya debe tener 18 años y me pidió que le hicieran una canción y se la hice en ese momento con él estando ahí tocaba el cajón es una canción que más o menos es contra el racismo es una canción de cuna también pero que te da una reflexión es una reflexión que bonito y Miguel compone así que ha sido y compone muy bonito también hablando siempre también de estos puntos que a veces nos lastiman pero que tienen que ponerse sobre el tapete sino cuando yo creo que el músico el artista debe cuestionar siempre estar ahí no es todo, no puede ser banal y en el caso del afro peruano que hemos vivido tanta ignominia en toda la vida y hasta ahora no tenía la versión estamos superando algunas cosas pero no tenemos todavía la libertad total de la cuestión la equidad la igualdad no es mentira es que el racismo y el clasismo están pero vivitos y coleando y se ha puesto más feo después de los cientos años de república no han servido nada son 700 años que estamos fregados hoy día nosotros nosotros con el maestro Roberto Arguedas está con nosotros él es investigador compositor guitarrista no conocí esta canción qué bonita canción en serio muy bonita la voz también muchas gracias y cómo no el violín la percusión y qué suavecito a mí me gusta el respeto de los músicos por el compañero para que se escuche bien la guitarra para que se escuche bien la voz cuando Rafa vino Rubén dijo dale que yo voy a ponerle despacio para que se escuche bien a mí me gusta eso que haya respeto por el compañero en sí más que todo es la cuestión de la música cómo tratamos la música hay que tener una delicadeza una música puede ser muy alegre o en este caso que es una canción de cuna tenemos que arrullar a un niño para que duerma pero no para que se despierta pero qué importante lo que dijiste hace un rato también porque mucho a veces cometemos el error de sentenciar ciertas partes de nuestro país todo lo que es en el caso del afro por ejemplo es es pura alegría sin darnos cuenta muchas veces que hay festejos que tienen letras que hablan sobre la esclavitud que tienen letras que hablan sobre el separatismo que puede haber o cuando hablamos de la música andina pensamos que es nostálgica y triste toda o cuando hablamos de la música amazónica pensamos que es también un jolgorio siempre entonces creo que es un reflejo de lo que es la vida hay cosas alegres hay cosas tristes hay cosas para indignarnos como siempre estabas diciendo también si claro la vida es así y en el arte nosotros reflejamos cada parte de la vida qué cosas es lo que vemos para componer por ejemplo uno tiene que ver no solo pasas tu vista por ahí sino ver observar y detenerte y detenerte a pensar qué es lo que está pasando ¿no? y se dice uno camina yo vivo en Villa Salvador o sea cuántas situaciones hay y digo cuántas canciones sacaría de acá claro que es difícil porque casi siempre son contraproducentes siempre estamos al borde del peligro de la muerte ¿no? entonces me da mucho miedo escribir sobre eso ¿no? y después que pasé el COVID no podía ya no escribir no podía escribir nada porque todo era tristeza y muerte y no hasta ahora no puedo componer así pero entonces no ocurre contigo lo que normalmente pasa porque dicen que los músicos o en todo caso los artistas cuando están tristes producen más no yo es posible pero cuando estás en una situación de miedo de terror de no saber qué está pasando y la otra la pena o sea que todo se juntaba ¿no? pena tristeza y el terror de no poder salir no poder salir a la calle contagiarte o contagiar todo eso y no saber cómo defenderte no contestar el teléfono porque estaba miedo saber que era que era horrible y fue muy muy largo ¿no? y en mi caso ya yo tenía una edad que yo pensé que va a pasar esto en un par de meses y listo ¿no? pero la plata que tenía ahorrada me duró dos meses y diéblos ahora ¿qué hago? ¿no? sí pues y viviendo solo mi familia se había ido a Estados Unidos y yo estaba solo en mi casa murió una hermana mía y entonces me quedé solito y fue muy pesado hasta ahora que ya con los chicos mi vida ha vuelto a sentir que soy necesario o que estoy o sea que puedo ser útil todavía a la vida pero también con alegría y con motivado ellos me motivan pero es que son la inyección de la vida sí claro ay sí de veras que sí por eso es que es tan importante que los músicos jóvenes sepan que tenemos referentes que tienen que darnos el encargo así que muy bien yo estoy muy contenta de tenerte aquí sobre todo porque sé que hay un espectáculo pronto Rubén bueno sí les contamos que vamos a estar presentando esta propuesta el día miércoles exactamente en una semana 9 de agosto las citas a las 9 de la noche bueno tenemos estaremos compartiendo por las redes sociales estamos como en instagram como rararguedas de roberto arguedas y bueno ahí están más que nada los detalles no sé si debería pasar el ya o las cosas pero como que tenemos hay bastantes entradas entonces queremos invitarles para que puedan asistir ya que vamos a hacer un show muy especial con una cantidad de músicos también muy interesante y bueno nada lo mejor del repertorio ahorita del maestro pero quería también contarles esto yo formé casi a Charlo Boyuneschen todo el tiempo y ella vuelve ahora por invitación de ellos me ha sorprendido con esa invitación grata para mí porque casi todas las canciones que hice en esos tiempos de teatro milenio eran para ella y fue lindo que tiene un modo de interpretar también eso inigualable yo la quiero mucho y bueno tenía a Cate y a Peta también que cantaban o sea que era una cosa linda y ahora con este grupo está también Emi sí Emely Castro muy buena cantante me la presentaron y bueno y ahora pero es linda estaba cantando una canción mía que es Nube Negra fue muy lindo para mí pensar esta cuestión yo estaba de viaje y me sorprendieron y dije que grato entonces hay una expectativa también ya ves y tú en tu rincón tenías que volver al escenario nuevamente yo no pero yo no estaba en mi rincón pero que estaba un poco fuera de foco ya no quería saber nada pero si sabes que eres un enciclopedia para todos nosotros ¿ah? ¿cómo que no? lo sabes si lo sabes y si no lo sabes yo te lo digo a nivel nacional no hay que leer mucho y releer porque de todo hay que aprender y mirar bien la vida o sea que ahora yo siento una satisfacción por mi vida gracias a ellos y gracias también a mi familia entendí más la vida que la muerte y también la paciencia saber comprender al otro es muy importante es que bravo ¿no? difíciles momentos ha pasado en nuestro país también hoy con nosotros el maestro Roberto Varguedas compositor guitarrista director musical investigador en fin podríamos seguir nosotros junto también con Rubén Alonso Ocampo y con Adelaida Mañuico en el violín y en la hermosísima voz nos vamos despidiendo muchísimas gracias chicos por estar el día de hoy con nosotros nos encontramos el día de mañana pajarín cama muchas gracias muchas gracias